Te voy a enseñar las razones por las cuales debes entrar a Linux, pero antes debemos saber que es Linux o GNU Linux GNU Linux, mejor dicho Linux por así decirlo, Linux es un kernel que se comunica con el hardware Es como que un intérprete entre el hardware y el software que conocemos como sistemas Mejor dicho por ejemplo Windows, el mismo GNU Linux En otra parte GNU es el sistema y las aplicaciones en la cual se entrelazan el kernel y las aplicaciones o el software que comunica Lo que hoy conocemos como un computador al 100% Sin un kernel, ninguna computadora se podría comunicar Si, hay diferentes kernels como lo usa Microsoft, pero en GNU Linux se usa Linux En pocas palabras, hago esta definición para mencionar Linux con el conjunto de GNU La primera razón por la cual un usuario promedio o un usuario normal que le gustaría trasear o simplemente salirse de la monotonía de Windows o Mac OS Es por la estabilidad que Windows no tiene y que Mac OS tampoco Y que Windows o GNU Linux les ofrece Está todo por entendido que GNU Linux no es tan cerca de ser uno de los sistemas más conocidos en el usuario promedio Pero si lo que es en los servidores, los dos servidores están repletos de lo que son los sistemas GNU Linux o basados en estos ¿Por qué? Porque el sistema es Open Source Cualquier persona que tenga o esté interesado en modificar o agregar cualquier cosa Lo que es en sistemas o estos movimientos por así decirlo Puede hacerlo Y aquí es que entra la siguiente razón Hacer un sistema Open Source Puede tener una gran comunidad Y por ejemplo si surge cualquier error o cualquier vulnerabilidad que pueda aparecer Cualquier persona que detecte el error puede subirlo y tú al instante tenerlo Porque hay millones de personas que pueden saber el funcionamiento Y pueden encontrar el error a diferencia de otros sistemas Que es algo totalmente reducido La comunidad que tiene muchos sistemas como por ejemplo Ubuntu No la tienen por ejemplo Windows La comunidad de Ubuntu es mucho más grande que por ejemplo la empresa como tal de Windows Por otro lado están los temas de seguridad Los temas de seguridad se dividen en dos mensajes rasgos Las carpetas de root que son los sistemas Las carpetas que aloja el sistema y que van más seguras Y otro lado están las carpetas que están a cabo o a cargo del usuario Del usuario promedio Por ejemplo entra un malware Y ese malware se aloja solamente en el usuario No se puede alojar en el root Lo cual le permite que el sistema no se creas Como por ejemplo puede pasar o ha pasado en Windows y en Mac OS Algo que en Linux difícilmente pase La siguiente razón son las actualizaciones Las actualizaciones por parte de GNU Linux son más estables Que brinda esa seguridad de que no tendrás problemas Y que si surge un problema puede ir a GitHub O cualquier plataforma que tenga foros Como por ejemplo de Ubuntu O cualquier sistema que tú tengas Y puedes preguntar cuál es el error Y al instante resolverlo A comparación de Windows Windows Actualizar una nueva versión por ejemplo de características Es un caos total Que puedes perder tus datos O simplemente que tu computadora no arranque Por otro lado y lo más importante Es mucho más ligero Consumimos los recursos Te puede dar más rendimiento Como por ejemplo en batería En procesador y cualquier otra cosa Pero sobre todo es más personalizable La flexibilidad que te ofrece GNU Linux Es mucho mejor Es algo que ni comparables a comparación de Windows por ejemplo O que mejor dicho Mac OS Mac OS es algo totalmente monótono O si simplemente no quieres instalar temas O cualquier otra cosa O quieres instalar un sistema más intuitivo Hay muchas más versiones Muchas más versiones Mucho más simples Como Windows Pack O simplemente si quieres algo para navegar O utilizar una computadora antigua Hay muchas versiones de GNU Linux Simplemente para esto Para darle una segunda vida A dispositivos más antiguos Por otro lado Si te gusta la programación GNU Linux O algunas ramas de Linux Te gustaría ¿Por qué? Porque gran parte O GNU Linux O orientado para desarrollo de software Y gran parte Por ejemplo De esos IDE Son desarrollados O implementados Principalmente en GNU Linux En desarrollo Las fases de desarrollo Son introducidas aquí Con el simple hecho De que Linux Fue desarrollado Simplemente para Desarrollar Más programas En ese entorno Y aquí es donde volvemos A lo que es el Open Source Hacer GNU Linux Un sistema O por decir Un conjunto de algoritmos Orientado al Open Source Te permite desarrollar Más sistemas Basados en GNU Linux No me entiendes Que comenzar aquí Y desarrollar Si Tiene una cierta curva De aprendizaje Pero es un comienzo Y si lo tuyo Es instalar un sistema Ligero Que consuma pocos recursos Y que te de un buen rendimiento Bueno Hay muchas versiones De GNU Linux Puedes instalarlos Simplemente Para darle una segunda vida Lo que estaba diciendo anteriormente Solamente tienes que buscar Dispositivos O sistemas Ligeros Para dispositivos Antiguos GNU Linux Y con eso basta Para darle una segunda vida A tu dispositivo Espero que le haya gustado Este video Y que le haya servido de ayuda Gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!